Bienvenidos a tu canal Soso Brita Music Radio. Señores, en este video par de contenidos sabrosos como te gustan. Vengo a mostrarte la reacción de algunos artistas ante la tiradera de Químico Ultra Mega. Y también pues vengo a mostrarte otros contenidos que están muy picantes. Donde vemos que al canje, señores, como ustedes están viendo ahí, no le baja el guante y sigue tirándole a Rochi. Quédate hasta el final que en este video te traigo yo todo detallado. Señores, vamos al mambo. Vamos a iniciar con el Ultra Mega. Miren, ustedes saben que hace algunos días Químico Ultra Mega lanzó el tema titulado Cinco Balas. En dicho tema, Químico le tiró a cinco artistas, le tiró a LR, le tiró a Buloba, le tiró a El Alfa, le tiró a Mandrake y le tiró a Musicólogo El Libro. Y el tema, señores, ha estado charteando en tendencia. Le está yendo muy bien con este tema Químico. Y como era de esperarse, pues, artistas, los cuales Químico quema en el tema, iban a reaccionar y así mi mito fue. Comenzamos con LR, que fue uno de los primeros que reaccionó. LR dice, un muerto reviviendo otro muerto. ¿Cómo se llama la obra? Los Casas Fantasmas y se ríe. ¿Cómo quien dice? Musicalmente hablando, un muerto, que Químico Ultra Mega, que no está pegado, dice el R, va a revivir otro muerto. O sea, me va a revivir a mí. Prácticamente, ¿cómo se llama la vaina? La Casa de los Fantasmas. Como quien dice en poca palabra, ¿de qué? ¿Para qué me está tirando? Si prácticamente los dos estamos, no estamos en nuestro mejor momento. Como dice en el Bajo Mundo, estamos abatidos o estamos muertos musicalmente hablando, uno tirándole a otro para revivirlo. Así fue que, así que yo interpreto este mensaje que dejó LR, Ley del Ra, en respuesta a la tiradera de Químico Ultra Mega. Luego vemos, señores, que otro que no se quedó callado fue musicólogo en libro. Pero el musicólogo fue directo y fue directamente allá al perfil de Químico y le dejó el mensaje que dice lo siguiente. Químico está flojo, ya galosqui. O sea, hay musicólogo en libro, está diciendo que las rimas que lanzó Químico Ultra Mega en este tema están flojas. Recuerden, señores, que ellos chipearon hace un tiempo atrás. Pero como yo les dije, recuerden que eso fue arreglado, que me gustaría ver en esta nueva etapa una guerra lirical entre ellos. Real sería dura, sí. LR también es otra bestia, para que tengan una idea. Aquí Químico está apoyando con Tigre duro. Vemos que también otro que se metió en la cola, este no fue el que le tiraron, pero se metió en la cola. Fue Chucky de Leguá, el cual lo estamos viendo muy activo. Chucky de Leguá publicó un video montándole pila a Químico como que estaba en olla, mostrando una gran cantidad de dinero que tiene. Que Chucky de Leguá se está buscando. Y Chucky dijo lo siguiente. Y Químico le dijo lo siguiente a Chucky de Leguá. Le dice, si Volcano te filmó, te creo que son tuyos, pero si no, te lo prestó para el video. Y se ríe y pone una uva. Como quien dice, si te lo prestan para el video, si te filmó, te lo creo. Si no, simplemente son prestados. Y le dijo uva bombón. Vemos de que hay mimito. Chucky de Leguá responde, dice Químico, 150 el contrato. Dile que te enseñe, que te mande, que te mande yo. Llama, no tenga vergüenza. O sea, aquí Chucky de Leguá le está diciendo llama a Vulcano para que te confirme que me dio 150 mil dólares por una firma. Está diciendo Chucky de Leguá. Luego de eso, señores, otro que reaccionó fue el Crow. Al Crow, ustedes saben de que Químico hizo una mención como de dónde están los pepes. Esa mención no le gustó al Crow, el cual vemos de que dejó un mensaje muy molesto con Químico. El Crow dijo lo siguiente. ¿Cómo que dónde están los pepes? Te vas a ser loco. Tú no sabes que WTC retiró de la música. Por demagogos como tú. Y que ya el dúo los pepes no existe. Y he tenido que quedarme yo lidiando con todos estos locos frustrados que tienen la vida completa en música y nunca han logrado nada. Y así se creen más altitas que uno. No, hombre, Químico. Yo lo consideraba mío. Qué decepción. Lo que hacen esta gente desesperado por sonido. O sea, al Crow no le gustó que Químico haya dicho en el tema que dónde están los pepes. Ahí vemos que argumenta de que cómo que dónde están los pepes. Tú sabes que los pepes ya no están porque WTC retiró por artistas demagogos como tú. Y yo me quedé lidiando con todos ustedes. Me decepcionaste porque yo pensaba que tú eras amigo mío. Para el que no sabe, señores. Una de las cosas por la cual WTC retiró fue que los pepes en su momento grabaron con Everything. Cuando le llegó la baja, muchos artistas se la pusieron incómoda porque lamentablemente hacía el negocio. Si tú estás con tu pan para prendía, está todo el mundo encima de ti. Si te llegó la baja, tú tienes que coger lucha, guarematear, lambear y un trozo de vaina atrás de gente para que te den una colaboración. Y es un caos porque tú no tengas en tu momento. Vemos de que el club revela de que esto fue uno de los motivos por lo cual su amigo se retiró. Y otro que reaccionó fue Mandrake, el malocorita, que Mandrake no está cogiendo esa. Mandrake está en el estudio preparándole la tiradera a Químico. Ustedes saben de qué Químico tenía firmado a Mandrake. Químico especificó de que el contrato del Mandrake lo tumbó porque Mandrake se estaba perdiendo en el coper y en el perico. Hueliendo mucho. A Mandrake no le gustó esta mención que le hizo Químico Ultra Mega y Mandrake anunció que viene tiradera. Mandrake dice lo siguiente. Químico Ultra Mega, espero que estés preparado. Recuerda que soy papá tiradera. Yo no relajo. Y dice Feliz de la Madre. Eso fue el día de ayer. Y ahí publicó también varios videos donde se veía preparando lo que esta tiradera para Químico Ultra Mega. Ya lo demás como Buloba y el Alfa hasta el momento no ha reaccionado. Yo sé que Alfa en cualquier momento va a reaccionar. Así que déjame saber tu opinión referente a estas reacciones, a estas saltitas, a la tiradera. Aquí mi Cultura Mega aquí debajo en la caja de los comentarios. Vámonos con Arcángel. Vámonos con Arcángel. Miren qué está pasando. Arcángel. Eso que ustedes están viendo de fondo ahí son videos de TikTok el famoso de otros países. Porque la tiradera que Arcángel hizo a Noel. La parte donde le tira a Roche en el red de ando compito de mano. Porque tengo un paisano que es un gusano. Eso está súper viral en TikTok. Eso está súper viral. Entonces Arcángel ahora le ha dado para resaltar. Lo publicó eso. Ver la par de videos chéveres. Pero aparte fue esto lo que llamó la policía. En el red de siempre ando compito de mano y se ríe. O sea, es obvio que está buscando todavía ese chime con Roche. Los fanáticos se han amotinado y han dicho de que coño Roche. Tú tienes que hacer algo porque la parte que es más resaltado de la tiradera. Ya la gente ni se acuerda ni de Anuel ni de Arcángel. La gente lo que se acuerda es de esa parte. En el red de ando compito de mano. Porque tengo un paisano que es un gusano. No, cabrón yo a ti no te vuelvo a dar la mano. Porque tú eres el real Kelly dominicano. Ustedes saben, bueno. Fuerte esa rima de Arcángel. Y vemos de que le ha dado con resaltar eso. Que está súper viral. Y vamos a ver cuál va a ser la reacción de Roche. El público entiende de que Arcángel está apoyando. Roche tiene que hacerle frente. Pero vamos a ver qué dice el Roche. Sigue manteniendo rotundo silencio hasta el momento. Así que es todo lo que tengo hasta el momento. Usted que está viendo este video. Déjame saber tu opinión referente de este tema. Aquí debajo en la caja de los comentarios. Bendiciones. Y que papá Dios te bendiga. En grande.